de los trabajadores de EPM y UNED Telecomunicaciones, junio llegó con una masacre laboral para alrededor de 25 trabajadores de EPM, a quienes se les anunció la terminación de sus contratos laborales. Empresas Públicas de Medellín responde por qué se dan estos despidos. Dentro del grupo de trabajadores despedidos están profesionales, técnicos, empleados operativos con significativa actividad en la empresa. Aportas de cerrarse o de iniciarse la ley de garantías, aportas de presentar un pliego de peticiones, se dio a la tarea de despedir trabajadores a granel, cosa que no había sucedido en esta empresa desde hace más de 10 años. Según el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, los despidos representan el 1% de la planta del personal y hace parte del proceso normal de la organización. Toda organización tiene procesos de ajuste administrativos. EPM tiene en este momento más de cerca de 7500 empleados y se tomó una decisión administrativa de prescindir del servicio de 25 de ellos. Representantes del sindicato aseguran que el clima laboral cada día es más difícil y se ve representado en los tratamientos psicológicos por el estrés laboral.